Como parte de las acciones preventivas ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, el día de ayer por la noche se realizó la segunda jornada de sanitización en Uruapan. Ahora se sanitizaron la clínica 76 del IMSS, la clínica 81, también del Seguro Social, la Cruz Roja, el Hospital Civil de Uruapan, el Hospital de Zona Nº 8 del IMSS, el Hospital Imperial, el Camelinas, el San Francisco, el Hospital de Especialidades La Esperanza, el Hospital El Ángel, el Hospital Fray Juan, el Centro de Salud Dr. José Álvarez Amezquita, el Hospital San Jorge, la clínica Hospital del Issste, el Hospital de Uruapan Regional, Pedro Daniel Martínez, los Mercados de La Charanda, La Estrellita, La Estrella, Melchor Ocampo, Tariaco y Vasco de Quiroga, San Francisco y La Mora, así como las colonias Rubén Jaramillo, el Barrio de San Juan, la Francisco J. Mújica, 28 de Octubre, San Pedro, Colorín Norte, Villas de la Fuente, San Rafael, San José de la Mina, Zumpimito, Infonavida Aeropuerto, La Pinera, Infonavida La Escondida, la Colonia Magisterial, Santa Bárbara, Quirindavara, Valle Real, Río Volga, Sol Naciente, El Ubal, La Guadalupana, así como las dependencias del gobierno municipales, como lo es la Presidencia Municipal y el DIF Municipal, la Avenida Américas y otros espacios como la Central Camionera y la Plaza de Jucutacato. Esta sanitización es la segunda vez que se realiza en Uruapan y pues la sociedad está teniendo el llamado de quedarse en su casa durante esa sanitización que se hace con hipoclorito al 6% y en el que participan productores de aguacate y pues ciudadanos en general que aportan su maquinaria y tiempo para que pues en coordinación con las autoridades se realicen estas sanitizaciones por un Uruapan responsable y pues una de las acciones preventivas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Uruapan en esta contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Gracias por ver el video.